Muere el actor mexicano Toño Mauri por COVID-19. El actor de telenovelas había estado hospitalizado y fallece este miércoles. El actor Toño Mauri murió a causa del COVID-19, de acuerdo con la actriz Victoria Rufo. Mi amado amigo entrañable de toda la vida Toño Mauri acaba de partir. Te voy a extrañar amigo amago, tuiteó el miércoles por la noche la actriz Victoria Rufo. La actriz Adriana Vega, en tanto, tuiteó te abrazo amigo. Cuidémonos esto no ha terminado. Para los que no lo creen. Quédense en casa. El actor fue reportado hospitalizado a causa del COVID-19 desde el 15 de junio. Según su colega Pedro Fernández. Amigos queridos, Toño Mauri, mi hermano del alma, está internado por el COVID-19, les pido sus oraciones, escribió en un mensaje en redes sociales. Sin embargo, nadie dio a conocer algún parte médico sobre el estado de salud del histrión de 56 años ni en ese caso ni en este otro. Toño Mauri revela su intensa rutina de cuidados tras el trasplante doble de pulmón. El actor compartió cuál es su rutina diaria de cuidados médicos. Fue hace un año cuando Toño Mauri ingresó al hospital tras las graves secuelas que le causó el COVID-19 y que derivó en un trasplante doble de pulmón. Pero tras esa prueba superada se enfrenta a los cuidados médicos. Fue en entrevista en el programa Venga la Alegría que el actor compartió que hoy en día se encuentra bien de salud. Vamos muy bien gracias a Dios. Sin embargo no es fácil su rutina de cuidados. El también productor hace unos días se dejó ver en redes sociales acompañado de sus hijos celebrando el Día del Padre, lo que le hizo recordar que fue hace un año que comenzó su lucha contra las secuelas de la enfermedad. Imagínate, es un día muy especial, porque justamente hace un año, exactamente el 26 de junio fue el día que entré al hospital y entonces alcancé a festejar el Día del Padre con mis hijos. Con Carla mi esposa, señaló. Tonio Mauri compartió que mantiene una intensa y muy estricta rutina de cuidados médicos tras el trasplante doble de pulmón al que fue sometido. Primero tengo que tomar una medicina que debe ser siempre a la misma hora, que esa medicina es la que hace que mis defensas estén bajistas y poder controlar el tema del rechazo del trasplante. Esta medicina siempre me la tengo que tomar, siempre a la misma hora y son las primeras que tomo, mencionó. Luego, explicó que toma su desayuno de manera habitual y continúa con más pastillas. Después, vuelvo a tomar más medicinas, esas ya son mis medicamentos normales, son aproximadamente nueve pastillas más. Después tengo unas inhalaciones que tengo que hacer todos los días por la mañana y por la noche, detalló. Adicionalmente, todos los días deben realizarle un chequeo de rutina, como la toma de presión, la temperatura, entre otros, para saber su estado de salud. Antonio Mauri recordó que días previos a su hospitalización comenzó con algunos síntomas, como fiebre, pérdida de olfato y del gusto, y fue el 26 de junio cuando entró a emergencias y a pesar de que pensó que solo estaría cuatro días hospitalizado, la historia fue muy diferente. Gracias por ver el video.